El juego argentino, Recall, ya tiene su página en Steam. Una nueva aventura argentina en pixel art llega a Steam y lo hace con el sello de Industria Nacional. El juego Recall estrenó hace un par de días su página dentro de la tienda de Valve para que podamos agregar este título a nuestra lista de deseados. Su lanzamiento está previsto para este año, pero sin fecha confirmada. Recall nos invita a jugar a través de los recuerdos del personaje que vamos a manejar. Nuestras acciones dentro de estos flashbacks tendrán consecuencias inmediatas en el momento presente de nuestra aventura, permitiéndonos aprovechar la situación para avanzar a través de la historia. Nos veremos obligados a enfrentar acertijos alucinantes que se basan en alterar nuestros propios recuerdos para dar forma al futuro. Recall es desarrollado por Maitan69 y publicado por Wighted Thorn Game. Si te gustaría agregar este juego a tu lista de deseado, ya lo podés hacer a través de Steam. Aún no tiene fecha confirmada de salida, pero en Extra Gamers te mantendremos informado de cualquier novedad. Recall es otro desarrollo industria nacional.